Hola, yo soy Felipe y en este video aprenderemos a calcular un nuevo indicador financiero o razón financiera. En esta ocasión es una de liquidez y es la razón rápida, también conocida como la prueba del ácido. Este es un indicador financiero que mide la liquidez pero sin recurrir a los inventarios. Porque son los activos corrientes menos líquidos. Es decir, tú el dinero sabes que lo dispones inmediatamente, una cuenta en el banco también, una deuda sabes que tienes que cobrarla. Pero con los inventarios sabes que tienes que realizar la venta para convertirlos en efectivo. Lo cual no es tan fácil porque de poder hacerlo ya lo habrías hecho. La fórmula para calcular la razón rápida es... Razón rápida es igual a activos corrientes menos inventarios divididos entre los pasivos corrientes. Todos estos datos los vas a encontrar en el estado financiero llamado balance general. Sin más que decir, vamos con un pequeño ejemplo para aprender a calcularlo e interpretarlo. El problema nos dice, Bartlett Company presenta unos activos corrientes de 1.223.000 dólares, de los cuales 289.000 dólares corresponden a inventarios. Si sus pasivos corrientes son iguales a 620.000 dólares, determine e interprete su razón rápida. Muy bien, ya nos está dando todos los datos que necesitamos, que, como lo mencioné, salen del balance general. Los activos corrientes son iguales a 1.223.000 dólares, de los cuales en inventarios hay 289.000 dólares. Y finalmente nos dice que los pasivos corrientes son iguales a 620.000 dólares. Ahora, solo reemplazamos estos datos en la fórmula, de donde la razón rápida será igual a... Activos corrientes, 1.223.000 dólares, menos inventarios, 289.000 dólares, divididos entre 620.000 dólares. Como esta resta se dividirá entre esta división, primero realicemos la resta, de donde obtenemos una razón rápida igual a... 934.000 dólares, divididos entre 620.000 dólares. Ahora ya podemos hacer la división. Luego entonces, que la razón rápida será igual a 1.51. El cual también lo puede expresar como porcentaje. ¿Cómo lo hago? Fácil. Multiplico este por 100 y le agrego el símbolo de por ciento, de donde obtengo un 151%. Y la interpretación sería... Esta empresa puede cubrir un 151% de sus obligaciones a corto plazo con sus activos corrientes sin tener la necesidad de recurrir a la venta de sus inventarios. Y así de fácil se calcula e interpreta la razón rápida. Y bueno, así termina este sencillo ejercicio. Cualquier duda, sugerencia o recomendación, por favor déjala en la caja de los comentarios. Me ayudas mucho dando like, compartiendo, suscribiéndote y revisando la descripción del video para poder seguirme en mis demás redes sociales. En todas ellas comparto información muy útil. Nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima.